Quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienes una fonda. Enero, año 2018. Hace unos 70 o 75 años, unos hombres como estos pasaron por aquí. Huidos, escondidos, desmoralizados, pero aún conservaban alguna esperanza de los avatares de la guerra y posguerra inmediata en Europa. Intentamos encontrar alguna huella que ellos dejaron, y lo encontramos aquí. Bueno, vamos a ver un lugar donde se refugiaron una partida de la guerrilla en la posguerra, y dejaron un símbolo. Por fin, después de mucho subir, damos con un haya, de las pocas hayas que hay en este monte, en el que vemos el signo que buscamos. Sin duda, un hombre joven aún, que había sobrevivido y perdido la guerra, y que creía en unos ideales que se le derrumbaban. ¡Qué mala suerte pensaba! Son granadas moledoras, el segundo de metralla para recordar memorias, el segundo de metralla para recordar memorias.